hola qué tal gente de youtube y facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la timbal amigos de cómo se llama de 7 pelotitas vamos a tratar de llevarnos un premio gordo porque va a ser con retos este reto ya lo había hecho de éxamos en la timbal de 8 pelotas y salió mal no lo conté que el reto lo perdí porque se trataba de ganar con sólo jugando con la menor cantidad de monedas y tratando de ganar 500 pesos salió mal porque perdí al final me acerqué bastante me acerqué hasta 500 perdón hasta 300 y al final todo se derrumbó ojalá que tengamos suerte el día de hoy y empecemos a ganar hasta ahorita sólo he utilizado una sola moneda vamos a ver si con una moneda podemos llegar a los 500 que si se pudiera estaríamos multiplicando nuestro dinero 50 veces amigos obviamente está bien difícil no digan que también está fácil eso sí estaría dificilísimo con sólo una moneda pero nada es imposible ya saben que los primos gordos a veces caen con apuestas pequeñas y también conforme vayamos esté aumentando no nuestro dinerito al que subiendo la apuesta las dos años la moto para acá se dieron cuenta la goma está al pedo no quiero aguas por ahí ah ya 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 y le alcanzamos a pegar un rodillo hay güey no manches no no la voy a sacar vamos a saber qué da el rodillo mira ya que aquí empezamos con lo bueno campana multiplicación por 6 y está era y están los premios por cuánto te va a multiplicar como estamos jugando con sólo una moneda por sólo 10 pesos pues son 6 vamos a doblar la apuesta y a ver si nos va mejor sería muy difícil me cae que estaría bien chingón que con 10 pesitos llegáramos a la cima estaría muy chingón hay que darle hay güey hay güey brasil bueno yo sabía que me iba a soltar brasil pero eso también me sirve eso también me sirve ay 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 no no el 5 estuvo malísimo huevo papá tendríamos que pegarle a la 1 y a esta ahora sí a las 6 vamos 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 lo voy a sacar a leer voy a sacar una muscle me voy a arriesgar si nos vamos a tener que bajar la puesto otra vez a uno ah ah 2 ah Vamos, vamos Si se puede, oiga Ay, güey, si se metió a las 16, imagínense Ay, su madre Ay, güey Ay, su madre Ay, ay, ay Ay, su mecha, amigos Me la regresó Ay, güey Ay, su mecha Llevamos bastante bien y ya retrocedimos Tenemos dos monedas Nada más Empezamos con una Y llegamos a un poco más alto Pero pues ya retrocedimos, amigos Vamos, si se puede, si se puede, diga Vamos, vamos Confío en mí Pésima idea, confiar en mí Me cae Nooo Ay, su mecha Última oportunidad Cuidado Y se nos fueron de nuevo los Se nos fueron de nuevo, amigos La suerte La suerte, papá La suerte No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No Voy a hacer uso de las dos monedas que teníamos y que se vaya de una vez todo a mi boda. No era la que esperaba, pero ya no nos queda nada más. Los finales felices no siempre existen, oiga intento número dos papá. Vamos a jugarle con tres y ahora nuestra va a ser llegar con solo diez monedas. Vamos a ponerle con diez. Ya llegarle con diez, a ver si se puede con esta. Ven que no se meten amigos, en serio. Vamos a jugarla porque ya no tengo de otra amigos, vamos. Mira, que fácil era meterse hace rato en el bono, verdad? Ya. No amigos, esto es trampa, una vil trampa amigos. Ya, me cinco amén, fin, que tramposa me cae. No. No.